Ahora Mirmos y Van, después Mansión Foster para Amigos Imaginarios. ¡Atención chicos del barrio! Misión, no perderse este cartoon. Ahora, los sábados secretos. Después, el espectacular Hombre Araño. Ahora, los chicos del barrio. Después, más de los chicos del barrio. Ahora, Teatro Cartoon. Después, los chicos del barrio. Esto es Cartoon Network. Ahora, historias de fantasmas. Después, Dalila y Julius. Esto es Cartoon Network. Ahora, Tuna Mi. Después, Natia. Esto es Cartoon Network.